en materia de chisme. Mira, vamos a empezar con esta noticia y quiero pedirle a nuestro señor director que me ponga el texto de Alejandro Santos. Y le vamos a abrir debate en este programa porque lo vamos a hacer de una manera amplia, de una manera general, de todo lo que se vive en el mundo del espectáculo, ¿No? Cuando yo leí esto, lo miraba y no lo podía creer. Yo me puedo imaginar este tipo de situaciones en todos los artistas del mundo del espectáculo. Sabemos que hay muchos vacíos, hay muchas personas del mundo del espectáculo que se sienten y que se tienen que enfrentar a muchos demonios, pero de Alejandro San nunca me lo imaginé, ¿No? Y te quiero leer textualmente lo que él puso en su página de Twitter, él creo que lo puso como el viernes en la noche, me parece, y obviamente como ayer no tuvimos show, pues obviamente vamos a estar hablando de esto el día de hoy, ¿No? Dice Alejandro San, palabras textuales, abro comillas, dice, no estoy bien, no sé si esto, no sé si esto sirve de algo, pero quiero decirlo, estoy triste y cansado, por si alguien más cree que hay que ser siempre una brisa de mar o un fuego artificial en una noche de verano, estoy trabajando para que se me pase, llegaré a los escenarios y algo dentro de mí me dirá que hacer, pero a veces no quiero ni estar literalmente, solo por ser sincero, por no entrar en el ruido inútil, sé que hay gente que se siente así, si te sirve yo me siento igual. Obviamente estas palabras metafóricamente o si las desglosamos, son palabras muy profundas de un gran verdadero artista, de un gran verdadero cantante, ¿No? ¿Y por qué me impactan mucho sus palabras? Porque nunca lo hemos visto en controversia, en consumiendo cosas ilícitas, hablando malas palabras, siempre la letra de sus canciones pues son unas letras que le cantan al amor, que le cantan a las cosas que inspiran en la vida, ¿No? De uno de los cantantes, de quien me pudiese yo menos imaginar, hubiese sido de Alejandro Zan. Y mira, mi querido Manuelito, y con esto confirmamos y nos comprueba la vida, que la fama no es para todos, que incluso ni el dinero te da la felicidad, que ni el dinero te puede quitar la ansiedad, la depresión, él no puede dormir. Yo estuve investigando con con un amigo muy cercano a él que tiene que tengo en Miami y me decían que Alejandro Zan pasa a veces noches sin dormir, incluso él aparentemente y supuestamente toma medicamentos y que los medicamentos no le hacen efecto, pero yo te pregunto y abro debate con nuestras vibronas, ¿Qué le pudiese faltar a un hombre, a un cantante, a un artista como Alejandro Zan en la vida, que lo pudiese preocupar de no poder dormir, de tener esa ansiedad, de salirse a caminar a altas horas de la noche, y de llenarse sus 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 demonios mentales, ¿No? Yo estoy súper impactado con esta noticia, Manuel, no sé cómo la tomaste tú. Fíjate que también estoy en shock porque pues ahora sí que como dice no mi querido Ángel, ni todo, ni todo el dinero, ni toda la fama, pues te da esa felicidad o te asegura, te da como esa garantía de felicidad, ¿No? Así pues tengas una bonita casa, vivas en un buen lugar, tengas buenas amistades, no sé, dinerito, lo que tú quieras, una carrera, un hombre, pues obviamente no estás exento de 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 una posible pues depresión, mi querido Ángel, y la verdad pues me preocupa porque obviamente siempre hemos visto a un Alejandro Sanz, pues fuerte, trabajador, siempre está ahí, y toda la cosa, ¿No? Pero lo que me llama la atención es que yo creo que a lo mejor ahorita no debería de hacer giras, porque obviamente ni siquiera eso le está sirviendo, hay muchas personas que se sienten tristes, muchos, muchos artistas, pero dicen, a mí mi trabajo me levanta, yo me siento bien, este, todas estas cosas, ¿No? Pero como él lo menciona textualmente, o sea, él ni con eso se siente bien, ojalá mi querido Ángel definitivamente esté viendo algún psicólogo, esté recibiendo terapia o algo, porque pues tú lo sabes, mi querido Ángel, creo que en algún momento todos hemos pasado por ese tipo de situaciones, y la verdad es una cosa muy fea y muy horrible. Sí, mira, son cosas muy tristes, muy horribles, muy lamentables, yo pienso que cuando pasamos por etapas de situaciones en la vida, yo la verdad, a mí me impacta mucho mi querido Manuel, porque quiero compartir contigo y con mis viboronas un proceso, el que yo estoy pasando ahorita, ¿No? En este proceso de que estuve en la situación de la salud, a mí me hacían la diálisis en el brazo, y por situaciones de que explotó la vena, me tuvieron que poner un catéter de emergencia en el lado derecho conectado a una vena, y esa vena va al corazón, y eso me ha tenido en una ansiedad, en un miedo, en una incertidumbre, porque es un proceso muy riesgoso, es algo que estás como al borde de la muerte, porque Dios no quiera, se sale la vena, se sale la manguera que va conectada a la vena, entonces son procesos muy difíciles, ¿No? Y la verdad, yo me pongo en su lugar de él, y me reflejo a mí mismo, pero a la vez, me da como una cierta esperanza, ¿No? De luchar, de seguir adelante, de tener esa paz, de tener esa tranquilidad, que a veces yo digo, ok, si tuvieran los millones de seguidores, o tuviera los millones de vistas, o los millones de vistas en TikTok, en realidad eso me va a nutrir, en realidad eso me va a quitar la ansiedad, yo creo que fíjate que no, Manuel, yo pienso que que todas esas son fantasías, ilusiones perdidas, de toda esa gente que se cree famosa, de que se cree influencer, de que se cree que porque la gente lo ve, ya se sienten realizados, nada de eso es real, todo es una fantasía perdida, y lo podemos comprobar con lo que está manifestando Alejandro Sanz, ¿No? Yo pienso que son una manera de manifestar sus inseguridades, y lo vimos con J Balvin, cuando él manifestó algo similar a lo que le estaba pasando, y cómo él aún todavía sigue batallando y sigue lidiando con esa depresión, ¿No? Pero con esto también pudiese venir a ser una metáfora o un reflejo para todos los artistas, no sé, como Peso Pluma, como Natanael Cano, como Chiqui Rivera, como Johnny López, como Jenica López, como todos esos artistas, Becky G, todos esos artistas, Dania Méndez, que se sienten la última Coca-Cola del desierto y sienten que la vida no los merece. La verdad, eso es una forma de protegerse de ellos, de no mostrar sus verdaderas inseguridades y de no sentirse vulnerables a la verdadera situación que están viviendo en sus vidas, ¿No? Y esto es un parte de aguas para comprobar de que en la vida nada somos, al final de cuentas, nada valemos, y cuando nos vayamos de este mundo, tienen que entender que no nos vamos a llevar ni fama, ni dinero, ni carrera, ni joyas, ni las 50 cadenas que traen colgando en el cuello, o sea, todo es tan básico, todo es tan efímero, que al final de cuentas es trabajar en esa paz espiritual y mental que tú puedas tener para tener una vida por lo menos fluida, ¿No? Claro, mi querido Ángel, y es que mira, el amor y el cariño de las personas no se basan y se mide tampoco en seguidores, ¿No? Porque yo, por ejemplo, me ha tocado ver mucho en las redes sociales últimamente de que te bufan y te critican, que por los seguidores que tienes y ese tipo de cosas, cuando pues a nosotros, pues literalmente nos vale ñonga, mi querido Ángel, a ti y a mí, los seguidores, que podamos tener o no podamos tener, ¿Por qué? Porque los que están aquí, o las que están aquí, es de muchísimo cariño, mi querido Ángel, están aquí porque nos quieren, están aquí porque les alegramos, se divierten con nuestras payasadas, están aquí echando chismes sobre las notas del espectáculo, y yo creo que eso es lo más bonito, ¿Sabes? Entonces, preferible estar así, los que tenemos, a tener cientos y cientos y cientos, pero ¿De qué te sirven cientos y cientos? Además, no toda la gente que te sigue es porque te quiere. De hecho, yo me atrevo a decir que la mayoría de la gente que te sigue es porque te odia, y están nada más ahí viendo a ver en qué momento cómo te van a, cómo te van a fregar, ¿No? Este, por otro lado, pues sí me gustaría resaltar lo de lo tuyo, mi querido Ángel, porque hay gente que piensa que es algo como, ah, X, no tiene nada, eso no pasa nada, y no es cierto, yo estuve viendo, estuve investigando, y si es algo que de verdad es de mucho cuidado, tienes que tener muchos cuidados, todas estas cosas, así que para las personas que piensen que mi amigo y compañero Ángel, ay, no tiene nada, no, 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 espérame, no es cualquier cosa, tampoco, entonces, eso también es admirable, mi querido Ángel, de ti, que sin embargo, haces un esfuerzo muy grande por estar aquí, por ese cariño, y ese amor que les tienes, al igual que yo, también, a toda la gente, ¿No? Sí, la verdad, como te digo, yo no lo comparto como para ser víctima, porque yo nunca he sido víctima de mi situación, de mis condiciones de salud, yo nunca me ha gustado andar, andar llorando, ¿No? Y todo eso, ¿No? Entonces, por ejemplo, hay personas que nos atacan y que, y que incluso usan mi salud para atacarme, para, para, para hacerme que entre, en su mente limitante, como piensan que hacerme sentir mal, o sea, cuando tú te metes con la salud de otro ser humano, no tienes idea, el karma que tú estás generando, y no precisamente para ti, puede ser para un hijo, para un primo, para un hermano, incluso para la persona que más ame, y el karma te da por donde más te duele, por eso ese tipo de cosas, no las tiene uno que agarrar para criticar a nadie, no hay que jugar el juego, sucio, si queremos del espectáculo, tú me tiras, yo te tiro, como la, el Johnny que nos tiró, yo le contesté, me volví a tirar, yo le contesté, y ese es el juego, pero ya que te empiezas a meter con, con cosas como con tu mamá, o cosas así, muy profundas, pues ahí ya entras como en el juego. Es que no aguantan vara, no aguantan vara, mi querido Ángel, y luego se meten, se meten personas que no tienen nivelo en el entierro, que a esas personas yo les llamo perrerío, le llamo jauría de perros, a todos esos, y no me voy a retractar, la verdad, porque eso es lo que son, se meten en cosas que no deben de meterse, obviamente nosotros estamos dando una nota, estamos dando una opinión, obviamente nada es personal, inclusive hasta las mismas personas, mi querido Ángel, a veces de las que estamos debatiendo se están riendo, o sea, de lo que estamos diciendo y todo, y digo riendo en el buen sentido de que les causa gracia por la manera en como lo decimos y todo, por allá el perrerío haciendo chile, pues por donde no, entonces, pero bueno. Pero así es, mi querido Manuelito, mientras tengamos boca, nosotros vamos a hablar, y nadie nos va a poder cachar, y si piensan que al atacarnos nos van a intimidar, jamás, pero bueno. Díganos dando más fama. Mi querido Manuelito, ¿cómo ves? Toma.